Tucumanos por origen y otros tucumanos por adopción, hicieron cosas por nuestra provincia y por sus semejantes. Algunos son recordados porque ya no están, y muchos de ellos, que aún siguen haciendo sus aportes a la comunidad, los hemos invitado para que nos cuenten sus vidas o nos hicieran conocer sus trayectorias. Segundo Pacífico Albarracín, profesión médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Nació un 8 de junio y está casado, tiene dos hijas médicas, Marta Inés y María Silvia Albarracín. Fue director del Hospital Centro de Salud de Aguilares, rector del Colegio Nacional de Aguilares, director de la Escuela de Enfermería de la Provincia, concejal en dos oportunidades e intendente municipal de Aguilares. También fue electo y ocupó una banca de senador provincial. Presidente del Rotary Club en dos oportunidades y creador en la ciudad de Aguilares del Rotarac, una rama destinada a promover las virtudes rotarias entre los jóvenes. Presidente del Centro de Socorros Mutuos, una institución tradicional en la vida de Aguilares y además, por su destacada trayectoria, ocupó la presidencia del Tribunal de Conducta de la Unión Cívica Radical, del Círculo Médico del Sur y de la Sociedad Argentina de Pediatría. El doctor Albarracín fue homenajeado en Aguilares y en Los Sarmientos, en el Centro Cultural donde le hicieron entrega de una placa que decía para el hombre que supo amalgamar en su figura la esencia profunda del humanismo y la solidaridad. También lo homenajearon en el Hospital del Niño Jesús de Tucumán. Allí lo distinguió la Sociedad Argentina de Pediatría bajo la presidencia de la doctora Cristina Bazán de Cacela. Cuando fue concejal, por su proyecto se creó la asistencia pública, que lleva el nombre del doctor Domingo Retondo, eminente y humano médico del Sur. Cobraban su sueldo puntual y digno el administrador que era no vidente, médicos, dentistas, enfermeras, mucamas y el director era el doctor Albarracín. Y lo hacía en forma ad honorem, es decir, sin percibir un peso. La fotia reconoció el esfuerzo y el desinterés puesto por este profesional y le realizó un acto de homenaje por su colaboración. Escribió dos libros. Actualmente está trabajando en un tercero, Pasajes de la vida y Sembrando Palabras. El doctor Albarracín, como un ejemplo para todos aquellos jóvenes, porque aún continúa estudiando y ahora se dedica a aprender inglés. No podemos dejar pasar por alto y recordar uno de los hitos importantes que se dio cuando años atrás a una calle de la ciudad de Aguilares se le impuso su nombre. Es bueno terminar esta presentación del doctor Segundo Pacífico Albarracín Cambiar del libro Pasajes de la vida por Segundo Pacífico Albarracín. Cambiarse a sí mismo es el único camino. Un camino de vida es posible en cualquier edad. Feliz de ti si buscas cambiar la vida y no te resulta tan fácil hacerlo. Persistir es la orden. Si te va bien en tu camino, la conciencia te dirá adelante. Si te va mal, te gritará. Comienza de nuevo. El hombre todo lo perfecciona, lo cambia. Lo que no logra es perfeccionarse y cambiarse a sí mismo. Nadie está condenado a ser siempre igual. El ser humano es capaz de producir un profundo cambio. Contamos con recursos propios para resolver nuestros problemas. Puede recuperar y modificar rumbos con éxito. En un minuto puede haber cambios positivos y fundamentales en nuestra vida. Cambiar no es fácil. Significa abandonar una vieja situación. Perder y sufrir. Es posible encontrar un camino para dejar de salir el cambio como pérdida. Cambia, siempre cambia. Empieza por hacer lo necesario. Luego lo que es posible. Y de pronto te encontrarás haciendo lo imposible. El hombre siempre tiene la esperanza de obtener cosas mejores y avanza resuelto en su búsqueda. Para lograrlas hay que cambiar la vida. La gente prioriza un bienestar económico sin pensar en la calidad de vida integral. El cambio ayuda a tener más coherencia. No alejarnos de la autenticidad, mejor imagen y mejor relación con el medio. Usted tiene derecho a llevar una vida satisfactoria y duradera. Lo invito a que modifique cualquier situación que mejore la calidad de su vida. Hay gente mayor que sorprende por su capacidad de cambio. Son los que han cultivado su espíritu con el transcurrir de los años. Aprender a escuchar del libro Pasajes de la Vida. Dominar este arte le puede dar un poderoso impulso positivo para su calidad de vida y más posibilidades de éxito. Saber escuchar es esencial por las informaciones que le servirán para encontrar mejores soluciones a los problemas de la vida. Pasamos largos años aprendiendo a hablar, leer y a escribir. Pero nadie nos enseña a escuchar. Nada es tan fácil ni tan útil como saber escuchar. No es lo mismo oír que escuchar. Oír es percibir sonidos. Escuchar es oír con atención. Para saber hablar es preciso saber escuchar. La mayoría de los seres están enfermos de pena y no encuentran en quién confiar ni con quién compartir. Se necesitarían menos médicos y menos medicamentos si nos detuviéramos a escuchar al amigo y a quien no lo es. Oír con paciencia es a veces mayor caridad que dar una limosna. Escuchar con amor y serenidad es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos. Hablamos mal y no sabemos escuchar. O mejor dicho, hablamos mal porque no sabemos escuchar. Ser oyente de la palabra. Ser obediente a la misma que nos permite realzar la esencia humana. Escuchar, escuchar, escuchar. ¿Quieres aprender? Escucha con atención lo que te dicen. Doctor Segundo Pacífico Albarracín. Escuchar con atención lo que te dicen. Sentir en 1兵術. Escuchar, escuchar. Escuchar, escuchar. Escuchar. Amén.